¡Otra! 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 ¡Esto es el último batto! ¡Otra! 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 ¡Orredas y por detrás! ¡Señalad que mas les guste, um, quizá lo pueda ganar! imagen Decide que eres al aire con Para irme y te van a pasear Y con cuál es libre estar tú Mi distancia de escapar Y si no te van a dejar Me lo que enamorará En el todo lo que un sitio Donde nadie nos va a molestar Y ahora te crees un humor en fin Me lo que enamorará En el todo lo que un sitio Donde nadie nos va a molestar Y ahora te voy a dejar 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!